Ahora con Telecentro Triple Pack. Disfruta de la mejor televisión digital. Más de 80 canales y la instalación de dos becos HD sin cargo. Más internet, 10 megas, Wi-Fi, más telefonía. Habla gratis con todos tus amigos que tienen Telecentro. Todo por sólo 289 pesos final por mes por 12 meses. Llama ahora al 6 380-6666. Telecentro.